Los incidentes que el sábado se produjeron en las inmediaciones de la cancha de River Plate y derivaron en la postergación de la final contra Boca por la Copa Libertadores, aún no se sabe cuándo se juega, fueron comentados por decenas de famosos en las redes sociales. En una línea muy personal, sin medir los heridos ni las consecuencias de los disturbios, Luciana Salazar, 38 años, quien vive cerca del Monumental, se volcó a Twitter para realizar un desesperado pedido de ayuda que involucraba a su hija, Matilda, y fue rápidamente criticada. Luciana Salazar y la pequeña Matilda. Instagram, la mediática escribió, basta por Dios, no se para de escuchar tiros en mi barrio. Mi hija llorando a gritos. Me siento en territorio de guerra. Tweet de Luciana Salazar. Dicho esto, muchos sus warios destrozaron a la Oaxnovia de Martín Redrado, 57, por su falta de sentido comunales escribir semejante comentario cuando había jugadoras heridos por los disturbios. ¿Por qué miles de personas que se preguntaban cómo volver a sus causas sin corregos? Nunca estuviste el fondo de Solano, que viviste que tuviste de lujos, y a valer a orillas del arroyo a las piedras, pero a veces el que se ponga protector. Yo que vos me tomo un avión. ¿Por qué me voy a? Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. En tanto, otros le aconsejaron a Salazar que dejara por un rato el celular para tranquilizar a su hija. Y si largamos el celular e intentamos calmarla, deja el Twitter y atende a tu hija, a HH. Si la nena llora agarra la aupa y distraela, si soltas el teléfono y la agarras para contenerla seguro se le va a pasar. Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. Además, muchos otros invitaron a la conductora de Chismoses.net.cv. a irse del país y hasta apareció una usuaria que pidió que a la mediática le quitara la tenencia de su hija. ¿Qué están esperando los jueces de menores para analizar a esta loca? No puede tener a cargo a una bebé y encima ocultar su identidad, escribió la mujer. Uno de los tantos mensajes en contra de la mediática. Luciana también escribió otros mensajes manifestando su desilusión como argentina. Llorando porque cada vez veo a mi país más lejos de todo. ¿Cuánto más bajo podemos caer? Consecuencias de malas políticas de años y años. Esto no cambia más, opinó. Tweet de Luciana Salazar. Tweet de Luciana Salazar. Punto. Y completó. ¿Qué estarán pensando en este momento los 19 representantes del mundo que vienen en estos días? Tweet de Luciana Salazar. Elompolate. 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 Elomp gagnante. Se necesitan. Elomp stronger. Elomp Enero. Elón superior. El poloños. Ho order. El. Elежде. El 열.